La lluvia que caiga, te derrumba, ¿sí? A la primer marea que suba, te ahoga. El miedo es así, y se los dice alguien que vivió lleno de miedo, lleno de miedo por muchos años. Hasta que poco a poco, ¿sí? Poco a poco, empecé a vencerlos. Y me quedaron unos cuantos por vencer, ¿verdad? Pero yo creo que he dado pasos en esto. Yo, miren, les cuento por ejemplo, ¿no? Una anécdota, no, un testimonio. Una hermana de comunidad megatóxica para mí, ¿no? Esa gente que está todo el tiempo encima, no sé si te pasa, ¿no? Que te ahoga, que te ahoga. Porque hay gente que te ahoga, ¿no? Que no respeta tu libertad, ¿no? Entonces que te invade todo el tiempo, ¿no? Incluso hermanos de comunidad, muchas veces. Entonces todo el tiempo, yo no sé si... No es que estuviera enamorada de mí. Porque no, no creo que sea eso, ¿no? Por más que soy irresistible. Si no me lo digo yo, ¿verdad? No, no era eso. Sino que era como una amistad enfermiza, ¿verdad? Era como que... ¿Vieron cuando alguien te quiere solamente para ellos? No por un tema de amor, así de pareja. Sino como que, bueno, era como su referente, ¿verdad? Y empezó a ahogarme, ahogarme. ¿Vieron cuando uno empieza a depender el humor de la otra persona? Que si la otra persona está uno de una manera y cuando no estás de otra manera, ¿no? Que la otra persona empieza a limitarte, ¿no? Porque vos empezás a reírte, te mira y ya uno se calla, ¿sí o no? O empezás a hablar con otros, te mira, ¿verdad? Que estará hablando, ¿no? Entonces, y ya uno como que termina de hablar enseguida con él. Empieza a robarte la libertad. Y cuántas veces por miedo de mandarla al diablo, ¿no? De mandarte al diablo. No es diablo, vamos a ver. Sino de decirte... Lejos. Lejos, ahí va, ¿no? Lejos. Por miedo a que el hermanito se enoje, ¿sí o no? Por miedo a que el hermanito no venga más al grupo. Por miedo a que el hermanito no sé qué. Por miedo a que el hermanito no sé cuánto. Uno se deja invadir, ¿sí? Y una invasión que te hace mal. Que te hace mal. Cuántas veces por miedo no podemos decir hasta acá. No cruces más ese límite. Hasta ahí te quiero, ¿sí? Pero uno va dejando, dejando, dejando. Por sus mismas historias, por sus mismas heridas, ¿no? Entonces, era tan invasiva esta persona. Y yo soy de un pueblo de 1.400 habitantes. No hay otra parroquia. Vieron que en la ciudad ese es distinto, ¿no? Porque muchos están los peregrinos eternos. Me peleo contigo, me voy a otra parroquia. ¿Sí o no? No me gusta este oscuro, me voy a otra parroquia. No me gusta aquel otro, me voy a otra parroquia. No me gusta este grupo, me voy a otro grupo. En el nuestro no hay opción. Hay una parroquia sola, nos tenemos que ver siempre, ¿verdad? Y nos conocemos todos, ¿sí? Un pueblo de siete cuadras por cinco. Entonces, era difícil, ¿no? Era difícil hasta que un día, bueno, como que todo le molestaba. Era todo, era... Vamos a juntarnos, a ensayar para no sé qué. Iba, estaba ella sola. ¿No? Yo y los demás, no, que no pudieron venir. Y sí, vamos a hacer una cena con el coro, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, vení, te quedan... Iba, estaba ella sola. ¿No? Vamos a la cena con el coro, iba, estaba ella sola. Entonces, re tóxica. Entonces, en un momento, bueno, ya como que empezaba a molestarle que yo hable con cualquier persona y me lo decía y me lo manifestaba. Y yo me callaba, pero en el fondo, ¿vieron? Cuando uno te hace mal, te empieza a enfermar. Te empieza a enfermar en no poder ser sincero con el otro, ¿no? Hasta que en un momento me acuerdo que me dijo, o son todos ellos o soy yo. Entonces, yo le digo, no, 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 no. Ni todos ellos ni vos, porque bueno, yo soy un laico consagrado, ¿no? Entonces, yo me consagré para el servicio de la iglesia. Entonces, ni ellos ni vos, me dijo. No iba a decir el nombre, pero no es. Pero bueno, entonces le dije, ¿sabes qué? Le voy a poner Marta, ¿sí? ¿Sabes qué, Marta? Le digo, hasta acá, mi hermana, le digo. Desde hoy en adelante, mira, no quiero que vayas nunca más a mi casa. No quiero que vayas nunca más a mi cumpleaños. No quiero que vayas nunca más, ¿sí? A los ensayos, al menos cuando yo esté cantando, ¿sí? No quiero. Yo te quiero que vos estés ahí y yo acá. ¿Sí? Porque me haces mal. Me haces mal. Ya pasaron nueve años, porque fueron nueve años de corrección, ¿eh? No es que fue de un día para el otro, ¿no? Entonces, claro, porque bueno, tampoco hay que tener paciencia del hermano, pero ya después de tanto tiempo se acabó la paciencia. Entonces, y era necesario. A veces es necesario ponerle el límite al otro, ¿sí o no? Es necesario. Entonces, le dije, no quiero que me traigas, porque bueno, ya del campo, ¿viste? La familia hace quesos caseros, chorizos caseros. Eso fue lo que más me dolió. No, no, mentira. Pero siempre traían, me dije, chorizos caseros, que siempre me traía bolsas. Entonces, yo no quiero que me traigas nada más, ¿sí? Yo no te odio porque no es así. Claro que no, nunca te voy a faltar el respeto. Siempre te saludaré, pero quiero que vos estés ahí y yo acá. Y eso es sano muchas veces, mis hermanos, ¿sí? Sí, sí, Juan. Es sano. Y a mí me hizo tan bien. Me hizo tan bien, fue como una liberación, ¿verdad? Por más que la veo siempre, porque es de la comunidad, ¿sí? Compartimos un montón de cosas, ¿sí? Pero tú ahí y yo acá, ¿sí? Y no significa ser malo con el otro, sino que significa ponerle que límite al otro. Y cuántas veces por miedo no lo hacemos, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántas veces por miedo no renuncio al trabajo? Porque si renuncio, ¿qué va a pasar? Y soporto un jefe que, Dios mío, ¿no? Una jefa que te falta respeto, que todo el tiempo te anula, que todo el tiempo... Y por miedo, ¿no? Y gente de Dios, que todavía no confía, ¿no? En que tu dignidad vale más que un sueldo, ¿sí o no? Y que si te vas de ahí, el Señor seguramente, si te va sanamente, ¿no? Como tiene que ser, porque sos un buen trabajador, no sé qué, el Señor te va a abrir una puerta mucho más grande, ¿sí? ¿Cuántas veces por miedo no hacemos un montón de cosas? Lo vemos en la iglesia, cuando se va a repartir la lectura, ¿sí o no? Y nos parece que el libro, cuando uno va a repartir la lectura, es como que uno agarra un ametrallador a la mano. No sé si pasa acá. Entonces vos agarrás y todo el mundo empieza a mirar para abajo a buscar algo, ¿verdad? Y te vas acercando y la gente empieza a sudar. Entonces, ¿te animás, hermanito, a leer? Y en ese momento todo el mundo usa, ¿qué? Lentes, ¿verdad? Nadie ve, nadie ve. Pero generalmente son, ¿qué? Miedos. Y quizás tenga el carisma de proclamar la Palabra de Dios, porque una cosa es leer una lectura y otra cosa es proclamar la Palabra de Dios, ¿no? Es tan distinto cuando uno escucha proclamar a cuando simplemente uno escucha leer la Palabra de Dios, ¿no? Hay gente que tiene ese carisma, ¿verdad? Que la lectura te la hace vivir mientras la estás leyendo. Es maravilloso. Eso es un carisma. Pero a veces por miedo nos anulamos. ¿Cuántas veces no terminaste un montón de cosas en tu vida? Por miedo. Y desde que somos niños nos llenan. Lo primero que hacen es llenarnos de qué? ¿O no? ¿Acá existe el cuco? Sí. No, no existe el cuco. Le quiero decir que no existe. Es mentira. El viejo de la bolsa también. El saco. El saco acá. Bueno, allá de la bolsa. Pero sobre todo muchos hemos crecido, incluso con el miedo a quién. A Dios. No, desde chicos. ¿No? Mirá que te está mirando, ¿sí o no? No, cortate bien porque mirá que si no Dios, vas a verlo, te vas a ver. Bueno, nosotros, por ejemplo, nos tocó, nos crió nuestra abuela, ¿no? La Yaya, que la tengo viva, gracias a Dios, 96 años tiene. ¿Sí? Es una maravilla. Está perfecta. Hasta hace un año atrás andaba en triciclo. Iba a hacer las compras en la, ¿cómo es? En triciclo. En la bicicleta de tres ruedas. Ah, en triciclo. Todo el mundo oraba cuando mi abuela salía. La verdad es el de que no a mi abuela. Porque claro, si se llega a caer a esta edad, no se recupera nunca más. Pero bueno, ella tiene un carácter bastante especial. Entonces, bueno, pero está perfecta. Lo único que, bueno, no escucha bien ahora, ¿no? Entonces se enoja en las reuniones. ¿Cómo que no escucha? Pero en ese momento sí escuchaba y nos tocó, bueno, nos cuidó la abuela. ¿Cuántos cuidan nietos aquí? Levante la mano. Les tocó. ¿Qué va a hacer? Entonces, a nosotros, mi abuela trabajaba a la noche en un lugar de estos de emergencia, ¿no? Donde llaman para emergencias. Para médicos. Para médicos, ahí va. Entonces, era telefonista. Entonces, bueno, agarraba todas las llamadas. Y eso también le creó el problema porque eran aquellos momentos con los cables y todo. Bueno, le creó problemas auditivos. Pero, bueno, trabajaba a la noche y en el día nos cuidaba a nosotros, ¿no? Entonces, claro, pobre Yaya. Y la Yaya quería que nosotros durmiéramos cuatro horas de siesta por día. Porque, pobre, era el único momento que ya tenés para dormir también. Entonces, era obligación. Imagínate, éramos nueve primos. ¿No? Nueve nietos. Todos los días juntos. Y todo de las mismas edades, más o menos. Vieron que la familia, en la tuya no pasa, pero queda una embarazada y quedan dos o tres embarazadas. En la mía, es así. Tenemos todos más o menos las mismas edades. Entonces, claro, mi abuela no era el abuelito de Heidi. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Que el abuelito de Heidi es todo lindo con Heidi. No sé qué, un amor, ¿no? Abuelito, y... ¡Ay, tú! Pero mi abuela no. Mi abuelita caña, tacuara, hermano, ¿verdad? ¿Conocen las cañas tacuaras? Son unas varas como... Bambú, no sé cómo le dicen en... Pero finitas, verdes, ¿sí? Irrompibles. No son un mimbre, es como más. Son como cañas que nacen... No sé cómo explicarlo. Coligüe. 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 Ah, te entendía, mimbre. Coligüe. Bueno, el coligüe, ¿sí? Que son irrompibles. Entonces, mi abuela, el límite que tenía era el coligüe, ¿no? Entonces, era una varita, pero había que estar con nueve nietos todos los días. Éramos indios con pluma y todo, nosotros aparte. Éramos fatales. Entonces, claro, mi abuela empezábamos a pelear y nunca, chicos, porque nueve nietos. ¡Pah, pá, pá! ¿Verdad? Nos separábamos, quedábamos todos separados. No con un varazo en algún lado siempre. Y siempre estábamos como chicoteados, ¿no? Por algún lado. Chicoteados, está bien dicho, es así. Como lastimados, que en la ceja, que en la oreja, porque era donde... ¡Pah, pá, mi abuela venía! Nos separaba. Y la amábamos, ¿sí? Y la amábamos a mi abuela. Y mis padres, bueno, y todo, le decían, pero que no le pegue, es que esto, que aquello... Y mi abuela aclara como el agua. No le gusta que le pegue, que lo cuide otro. Y como no tenía que... De lunes a viernes, estábamos ahí con la abuelita. Entonces, mi abuela es amante del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Hasta el día de hoy tiene un Sagrado Corazón enorme, enorme, enorme. Entonces, bueno, que está bendiciendo y abajo dice, mírame y estaré contigo. El Sagrado Corazón. Entonces, mi abuela, como nosotros nunca queríamos dormir siesta, ¿no? Porque, bueno, cuatro horas. Entonces, mi abuela, el dormitorio de mi abuela era como toda esta pieza. ¿Vieron esas casas antiguas de antes que eran enormes? Que las piezas eran como una casa de día, más o menos, cada pieza. Entonces, ahí los tenía todos, ¿sí? Ponía la llave de la puerta, ella se ponía la llavecita en la mesita de luz de ella, de noche, y ahí a dormir.